Super Clean, fanáticos de la limpieza. A partir de hoy, de 20 a 20.30, en modo kilómetro 1, vamos a estar juntando golosinas y juguetes en buen estado, para, con todo lo recaudado, lo vamos a dividir en los merenderos que ayudamos. Vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de merenderos porque son muchísimos, además de los merenderos de acá, también colaboramos con Villa Yanquín, así que estamos bastante a full con todo eso. Rosana, hay que destacar que si bien hoy es un momento nomás en el que van a estar, ustedes todos los días pueden recibir donaciones. Sí, sí. Vamos a poner una fecha límite del 17 de diciembre, que ahí va a ser nuestro cierre con la fiesta, que después José lo va a explicar bien. Y se pueden contactar con nosotros por nuestras redes sociales, Peña Bariloches de Boca, Instagram, Facebook, o te doy mi número 298-454-9525. Se contactan y ahí coordinamos para la entrega de las golosinas o los juguetes. El día 17 estamos haciendo como el cierre del año, una fiesta para agasajarnos entre nosotros a los socios de la Peña e hinchas de Boca. No es exclusiva para los socios de la Peña, está abierta la invitación a todos los socios de Boca, hinchas de Boca, que quieran participar. Lo mismo que dijo Rosana, a través de las redes se informan bien de cómo es. Va a haber juegos para chicos, juegos inflables, animación, tenemos un baile, bailes folclóricos. Tenemos una banda con, perdón. El Antiguo, agrupación del Antiguo. El Antiguo, perdón. Va a haber una banda con bombos y demás para nuestros cánticos del corazón. Va a ser la verdad una fiesta, la vamos a hacer en Dinahuapi, en el Club Danés. Bienvenidos todos a la Peña Solidaria. Como dijo Rosana, hay tiempo a partir de hoy y si no llegan hoy a acercarnos juguetes para los chicos, más que bienvenidos. La Peña, nuestra misión, más allá de la fiesta fin de año y del cariño que tenemos por el club y por los colores, es dar una mano.